hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy súper yo y aquí estamos de nuevo con el dragón balceta stream puto den para nintendo 3ds vamos a continuar una vez más donde lo dejamos en el último vídeo y vamos a ver qué es lo que encontramos hoy en la historia de satán city vamos a ver qué personajes desbloqueamos si es que llegamos a desbloquear alguno bueno ya podéis ver en la pantalla de abajo que el primer personaje que podemos desbloquear es a vida esperemos que sea solo por hablar ya que bueno no es un personaje que nos vaya a ofrecer demasiadas alegrías en el juego ya que es un personaje de los más mediocres porque no tiene ni poderes ni fuerza ni tiene nada es una pringadilla que han metido ahí de relleno y pues oye como que tiene que molestarnos mucho en pelear para desbloquear a la chica está pues oye pues más bien como que no merece mucho la pena guardando no apagueis vale aquí tenemos recompensa a vida como yo me pensaba no hay ni que pelear para desbloquearlo vamos a ver aquí podemos reloj de arena no entiendo yo en el rango b conseguimos a trunks niño en el rango a 300 cenis y en el rango ese reloj de arena no sé se me hace un poco extraño que en el rango más bajo tener a un personaje pero bueno oye encantado ya podían ser todos así que en el rango b te den un personaje desbloqueable estaría bien tendría ya casi todos desbloqueados pero no lo ponen con esa facilidad así que tendremos que pelear para conseguir todos los personajes vamos a ver ya como siempre me acelero y cojo el primer personaje que es el que no quiero cogemos a este cogemos a éste así tenemos las dos fusiones juntas y ahora a estos otros dos bueno vamos allá a ver si conseguimos por lo menos el rango a venga que pasa aquí ya dando hostia no vas a empezar toma 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 y mira la fusión está la fusión que es la que mola es ya que es por ahí nada por culo vamos a sacar que quería sacar algo con un nivel 4 hombre todo para allá venga вот todo pero aquí me quiero que te lo comas de entender del 20 que me hay 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 bueno los que date hay que pede un poco tío en la vida venga Bueno, me lo he cargado, ya estaba aquí pulsando a Gogeta Pero no ha hecho falta sacarlo Bueno, tendré un buen rango, por lo menos el A Toma, rango ese Aquí, donde el personaje desbloqueado es en el rango más bajo Consigo el rango más alto Tócate las nariz Reloj de arena, pues tendré que mirar a ver qué es lo que hace el reloj de arena No creo yo que sea nada así demasiado bueno Porque si no, tampoco nos lo regalarían Bueno, Gotrunks Que te he matado, chaval Soy todopoderoso Soy Son Goku en Super Saiyan Dios Así que Soy super poderoso Madre mía, ¿quién iba a decir en sus inicios Ese chavalín pequeñito, ignorante Que vivía en una montaña y comía lobo y cien pies Que iba a acabar siendo el tío más poderoso del universo? Que se iba a convertir en un dios O sea, cuando aparece Vegeta Y habla por primera vez del Super Saiyan legendario Todo el mundo se esperaba, pues eso, un luchador Pues Goku en Super Guerrero La primera vez que sabe, ¿no? ¿Quién se iba a pensar que podía superar la fuerza del Super Guerrero? Que supera la fuerza del Super Guerrero Y que podía llegar a convertirse en un Super Guerrero de Dios Y todas estas cosas Madre mía La verdad es que Akira Toriyama Tiene una imaginación Impresionante Que ya la querríamos más de alguno para nosotros ¡Mueve! ¡Eh! ¡Qué combinación de patadas, chicos! Ahí, eso Llevo media hora queriendo hacer Ven aquí Ahí, ahí, ahí ¡Todo, todo, 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 todo! Y yo te voy metiendo también aquí la del pulpo Bueno A ver Bueno ¡Venga! ¡Sí, señor! Bueno, macho ¡Joder! Venga, hombre Sí, déjame de atar un golpe, tío Porque, vamos Es que yo flipo Es que le estoy dando Y es que no es capaz de pegarle Ni un solo puñetazo Pero a mí, vamos Me caen hostias por todos los lados ¡Qué puto asco! Vale, venga, va Rango A y Rango B Superados Venga, sí, Gohan Que te den por culo, tío Porque Ya me has tocado las narices, tío Iba súper bien Llegas tú Y me infla las pelotas, macho De verdad Me 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 quitan las ganas de jugar De verdad que me las quitan Venga, ahora Vamos a empezar Mierda No he mirado a ver Qué personaje me dan aquí No lo he mirado Pero bueno Ya que estamos aquí Pues vamos para allá Eh, buh ¿Qué pasa, tío? Sí, mucho hablar de la bola de dragón Pero hace rato que ya nadie me da una Yo quiero más bolas de dragón Que quiero llamar a Shenron A ver qué pasa A ver qué es lo que Nos da A ver qué es lo que podemos desbloquear Epa A ver aquí Nada, ya está el puto confeti Es que yo no sé para qué coño le doy Porque si luego va a lanzar el puto confeti Es una puta pérdida de tiempo Y esto llevo queriendo hacerlo Un montón de ratos Ven, ahí, que Vegetta te va a dar la del pulpo Venga, venga, hombre Joder, gordito no ha tocado el suelo ya desde hace un rato Venga Venga, son Goku en cuarto nivel Aparece ahí Ahí, 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 ese Kame bonito Sí, señor Sí, señor Puto Mr. Satán Otra vez no, eh No me jodas, Mr. Satán Que apareció súper rápido, vamos Se acaba de ir y ya ha vuelto a aparecer Bueno, la vida por lo menos Esta vez casi no me han quitado vida A ver qué rango saco Rango A Lo he dicho, da igual que tenga la vida prácticamente al completo Que venza al enemigo relativamente rápido Que si regalan un personaje en el rango A Uy, en el rango A, en el rango S Es que no desbloqueo el rango S nunca Luego lo regalan en el rango más bajo Llego al nivel S sin esfuerzo Que cabrones Vale, venga, bolita de dragón Bolita de dragón pa'l bolsillo Vale, y aquí hubiéramos conseguido a Mr. Satán Vale, pero es que a Mr. Satán Y gana tras estar dos o más combos definitivos Sí, ahora enseguida lanzo yo dos combos definitivos Pues sí, hombre Como si fuera tan fácil Hala, venga Babidi Eh, Mr. Satán por ahí otra vez Estamos Estamos en Satan City O sea que me parece a mí Que Mr. Satán va a salir aquí En todas las escenas Sin saltarse ni una Porque como estamos en su ciudad Pues lo vamos a tener a Mr. Satán Hasta en la sopa Y qué pasa Que todo lo que vamos a hacer Va a ser con Trabu Eh Hijo de puta Mira, la puta mierda esa No vale para cubrirse Encima también golpear con ellos Vale, para arriba Venga Venga, que tengo que hacer un combo definitivo No te cubras Ahí Ahí, 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 ahí ¡Súper Kamehameha! Pero no puedo hacer dos Con esto ya le mato A ver si me lo devuelve No Vale, pues Con esto lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Sí Porque ahora viene el Kamehameh ¡Qué hay un! 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 Mola un montón cuando Goku se transforma o se destransforma Me mola, me mola, me mola mucho Me mola, me mola mucho Rango A No, está claro que Rango S no le va a llegar ¡Qué pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón Quiero reír, no llego al rango S Y aunque me corten un cojón La, 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 la Mira como mola Voy Mr. Satan Bueno, venga Vamos a avanzar Vamos a avanzar Que quiero terminar Y conseguir la bola de dragón Creo que no puedo ver Mira, tampoco he mirado a ver a quién me dan aquí Cago en todo lo que se veía Lo que no he mirado es a ver Dónde están las bolas de dragón que ya me han dado ¿Dónde narices las tengo? Porque no sé cuáles me faltan Ni qué bolas de dragón Ni cuántas bolas de dragón Así que ahora luego miraré a ver Dónde puede ser que las tenga Porque me gustaría saber cuánto me falta Para convocar a Shenron A aceptar Y sí que he encontrado unos códigos por ahí Para desbloquear otros personajes Que bueno, ya os los enseñaré Ya haré un vídeo de trucos Y espero que esta vez no me pase Como en algún otro vídeo Que tengo la sorpresa de que Los intento y no Y no me sale Vamos a ver Mira que hostia Me ha mandado hasta el otro la pantalla ¿De qué vas, tío? Toma yo ya Toma, no Hay trunks Que te voy a vencer ahora mismo Ah, no le he pillado Me cago en la hostia Yo que quería hacer el golpecito ese Cutre Que la verdad es que es muy cutre Pero quería hacerle vencerle con eso Y no he podido Rango A Bueno Voy de 500 Zenis En 500 Zenis Ya tengo que tener un montón de Zenis Tengo que tener Ahí acumulado ya por lo menos 4.000 Zenis Como poco Como poco Porque la verdad que Entre la que no me dan 150 o 200 Y hay alguna así como esta Que da 500 Pero la verdad es que tengo que tener Tengo que tener bastantes Zenis Vamos a mirar un momento En colección Me imagino que aquí será donde Aparezcan nuestras bolas de dragón Eh Ole Saga Freezer Saga Celula Saga Monstruo Saga GT Esto que no dices es Saga Películas Héroe Legendario Esto no tengo raíces No tengo ni idea de que raíces es Saga GT Pues no se que raíces es esto chicos Pero yo me esperaba Que fuera otra cosa Vamos a ver Yo lo doy a colección Y me sale eso Pues le voy a dar objetos Y a ver si aquí me salen Las bolas que tengo Vale Vamos a ver Objetos Vale Bueno eso es equipado Y en objetos No lo puedo ver La única manera de verlo Es así Vale Nada pues el objeto Son estas cosas Y donde puedo ver Donde tengo yo Las bolas de dragón Ah porque luego Tienda de objetos Zenith Tengo 7700 Pero no me sale aquí En ningún sitio Porque sale Tienda de objetos Objetos Colección Cambiar zona Y cerrar Pero es que en colección Me sale esto Saga años adolescente Y me sale esto Título Disfraz Atuendo Vale Y eso que no dices es Porque yo no le había dado A ningún botón Para que me saliera eso No entiendo Ah vale Aquí hay uno En el que había letras Ah porque aquí los he conseguido Los dos Yancha estuvo a punto De Descubrir la verdadera entidad De Jackie Chun El maestro Rossi Pero Nan Se disfrazó Del maestro Rossi Para engañarle Anda vale Estos son como curiosidades Título Promesa Vale vale Chichi y Shogoku Vuelven a Verse en el torneo Tras la pelea Son Goku cumple la promesa De casarse con ella En que mal momento Cumpliste tu promesa Chato Vale y aquí Cada vez que entramos Nos dan Pues esto Un título Que luego ponemos Como en nuestra Tarjeta de jugador Para cuando Nos crucemos Con alguna otra persona Que tenga encima Su Su 3DS Cambiemos los datos Digamos que Ni luchar tus personajes Ni nada Es como que cambias El perfil de jugador Y ya está O sea No hace nada más No tiene ninguna otra función El Street Pass Lo único que sí Si tú tienes otro amigo Que tiene el juego Pues sí que Como que Aparece las estadísticas ¿No? Y como tu nivel de poder Que sube Según vayas ganando O vayas perdiendo Pero que si no Siempre va a estar a cero Como va a ser mi caso Porque no tengo ningún amigo Que tenga la 3DS Y que encima tenga El juego De Dragon Ball Así que Mis estadísticas Siempre estarán a cero Como estuvieron en su día En el Budokai De la PSP Porque tenía Jugador local Pero no online Y al no tener online Yo no tenía ningún amigo Que le molara Son Goku Y que tuviera el juego Es una pena Que aunque tengo amigos A los que les gusta Dragon Ball No les gusta tanto Como para comprarse Juegos Ni Ni nada O sea Si ven la serie En la tele Cuando la dan Y poco más Y poco más Bueno Vegetta Chicos Vamos a enfrentarnos Tú y yo Deja de cubrirte Tío Toma Ahí al aire Puto cabrón A ver Ese de habrá Que aparece por ahí Ese va a convertir en piedra Y la vamos a liar Vamos a ver Es que no consigo Pegarle Bueno Acércate Y se acerca Y ese es el que me pega A mí Tócate Las pelotas Macho Es que ¿Por qué no consigo Darle yo? Ala Venga Goku en cuarta Rompele la cara Y matalo Ala Ya está Porque A ver Que yo también Hay a veces Que me encabezono En querer hacer Un ataque Y si no me sale Insisto 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 Hasta o sale O me mata Soy así de cabezón Pero que la vamos a ver Las cosas son así Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Oe 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 Anda Encima era el Vegetta El de la M En la cabeza La M De malo La M De malo Y Bu Tiene la M De monstruo Y Babidi Tiene la M De Porque así Porque le gusta Llevar M ¿Qué pasa? Una M ¿Quién no lleva alguna vez Una M en su vida? Pues una M Como si lleva una P O una J Pues que vamos a ver Una letra más Que queda bonita Venga Ya hemos terminado Ya hemos terminado Hostia Ahora sale este Pues si ya no había más Más a donde ir Si ya estaba El suelo del camino Ya sin puntitos O sea Tenemos que acabar aquí Ah Ahí 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 Hemos terminado Hemos desbloqueado Una nueva zona Bueno Pues vamos a la Nueva zona A ver Que nueva zona es Mundo Kaioshin Ja ja Lo que yo dije En el vídeo anterior Que ya La siguiente zona Tenía que ser El mundo Kaioshin Donde Ya es La Repanocha Aquí pelearemos Con Buu pequeño Aunque Por ahora Hemos peleado Solo con el Buu gordo Me imagino yo Que aquí Pelaremos Contra el Buu delgado Contra el Buu Que absorbe A Song Goan Digo yo Que aparecerá también Digo yo Que no tengo ni idea Todo esto es Suponer Suponer a lo mejor Demasiado Y luego digo yo Que pelaremos Contra el Buu pequeñito Pero bueno Todo eso amigos Lo veremos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Espero que apoyéis Con un like Y que nos veamos En el siguiente vídeo amigos Adiós